En situaciones difíciles 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 En mi orejón, en mi orejón Que me quiera en la alma Podería robar Yo volvería a robar Hasta encontrar la solución Que me quiera en la alma Podería robar Yo volvería a robar Ayudar a un niño No es necesario No hay un amor 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 Para escapar No hay un amor Es amigo y la ronero No hay un amor 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 ¡Verdad! 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 ¡No es necesario! ¡Habaste patrón! ¡No es necesario! No es necesario Y eso que soy, es un amigo y verdadero Solo que soy un parado, pero no lo he visto Y yo no lo he visto, y yo no lo he visto Y yo no lo he visto Y yo no lo he visto Y yo no lo he visto